Bueno, pues en un primer momento es verdad que la visita que hoy hemos realizado es una visita más bien técnica para ver cómo se van desarrollando las obras, tanto las que ha puesto en marcha y está desarrollando el Ayuntamiento de Cartagena como las que está haciendo la Consejería de Educación en este caso. Desde la Consejería estamos contratando por vía de emergencia para que se pueda hacer la pavimentación de las zonas del centro educativo que no están pavimentadas, así lo recomienda el Informe de Medio Ambiente, por otro lado también hemos visto que ya las ventanas se están procediendo tanto a la sustitución de aquellas que estaban en peor estado como a la reparación de las ventanas para facilitar esa estanqueidad dentro del edificio por las cuestiones de polvo que se pudiera levantar y todas esas cuestiones. Felicitarlos por el trabajo arduo y rápido porque supieron descifrar el problema y sobre todo descifrar la solución y aplicar la que ha sido la conducción de esas aguas pluviales en superficie para que no lleguen al colegio y es decir que la cantidad de agua que entraba, los metros cúbicos de agua que entraban ya no van a entrar, se han canalizado en superficie a la espera de una obra mayor que será el recoger a través de un plan de pluviales en toda la parte alta del Llano del Veal que le hace falta, pero que es una obra de mucho dinero y a más largo plazo porque imbrica a varias administraciones. Ya se han canalizado, hemos tenido la prueba de fuego o mejor, la prueba de agua durante el día de ayer o durante esta noche que no ha entrado nada de agua al colegio solamente lo que ha caído, bueno, lo que ha llovido sobre el propio centro. Al parecer ya están, bueno, al parecer no, con seguridad ya está solucionado el problema de la entrada de agua al colegio. Por parte de Educación también se han llegado con los técnicos de infraestructuras y con una empresa en la pavimentación con hormigón de la zona infantil. Con el interés, como digo, de que se pueda empezar con normalidad y que no tengamos que desplazar a algún lado a ningún sitio y además con seguridad de que con los informes que tenemos y con el asfaltado que se va a hacer, el pavimentado que se va a hacer de todas las zonas, pues con la seguridad de que no van a tener problemas de la contaminación. Quiero agradecer también que la Consejería, desde su trabajo, que se haya hecho todo con urgencia porque para nosotros sí que era un problema empezar y que estuvieran las obras ahí y bueno, agradecer eso, que se haga con esa medida de urgencia. También la visita esta mañana del inspector para que todo se pueda realizar sin problemas.